La Justicia Federal concedió el amparo a trabajadores administrativos de la Universidad Michoacana despedidos por el Grupo Morado en sesión de consejo a inicios de este mes. El juez noveno de Distrito, quien llevó el caso tras la interposición de amparo de los afectados, resolvió otorgar la suspensión provisional contra 37 sueumistas que fueron declarados expulsados del sindicato por presunta traición, procedimiento que mandatan los estatutos del gremio. Por ello, y en fundamento en los artículos 130, 132, 138 y 147 de la Ley de Amparo Vigente, dice el documento legal, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional que solicita para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, esto es, que no se ejecute la determinación emitida en la sesión del 2 de junio pasado del sueum. El dictamen que contiene el fallo del juez señala que fue el secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, Eduardo Tenaflores, a través del cual se ordenó la expulsión de los aquíquejosos. Teresa de la Torre, Respuesta.